Beatriz Millán es presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local y esta mañana platico con ella. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola, Emanuel, muy buenos días. Te saludo a ti, a tu equipo de trabajo y a todos los que nos siguen y nos escuchan en este programa. Gracias, diputado. Un importante tema que tiene que ver con la reciente ley aprobada en el Congreso tabasqueño, ya que distintas voces se han manifestado en contra. Incluso han advertido que presentarán, promoverán una acción de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la venta de comida chatarra a menores de edad. Una de ellas ha sido Soraya Pérez. Ella apuntó que esta ley impone un impuesto adicional a la venta de vidas energizantes y saborizadas en cualquier tiendita, restaurante o supermercado. Esto lo ha señalado. En un segundo momento reconoce que no se incluye en la ley, pero que en la iniciativa, en la propuesta original, sí venía yo. Lo primero que quiero preguntar en esta primera parte de la entrevista, diputada, es si la propuesta original del gobernador incluía estos impuestos a los que se refiere la diputada. Emanuel, bueno, si me lo permites, aprovechando el espacio, sí me gustaría hacer unas breves puntuaciones. La primera, y yo creo que debe derivar todo, ¿qué es una comida chatarra? Una comida chatarra y en unos aún simplemente es alimentos que tienen alto contenido y predominantemente altos en azúcar, en sodio y en grasas, y están altamente procesados. Dos, quiero aclararte que esta iniciativa es predominantemente un tema de salud, un tema que tiene como principio el derecho humano de la salud y que además cuida a los pequeños. Es el PRD superior del que ya se encuentra dentro de la institución federal y que también nosotros en esta legislatura propuesta de la fracción parlamentaria del PRD se encuentra también en nuestra constitución local. Entonces, me gustaría hacer también un poquito de antecedentes. recordemos que esta pandemia nos puso a analizar realmente el estado de salud en el que nos encontramos y es alarmante que cifras que da la INEGI, que en Tabasco somos el quinto lugar nacional en obesidad, pues yo creo que sí nos van dando ahí las pautas para ir avanzando en ese tipo de temas. No es una iniciativa que haya salido de la nada, son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, está incluida en las Naciones Unidas en la Agenda 2030, se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente, incluso en el plan también estatal del Gobernador. Son leyes de transición, son leyes que se tienen que aplicar el día de hoy, tenemos que comenzar ya. Y bueno, ¿y qué reforma? Para que a todos nos vaya quedando claro. Tres cosas. La primera es la ley de salud, la ley de educación y la ley de hacienda municipal, y que quizás es ahí donde se pueda dar esta confusión. Y por eso, para mí era muy importante, pues, irles explicando un poquito de todo. Los puntos principales son cuatro. El primero es, aunque ya existía, que en las escuelas y en los hospitales no se le podían vender productos chatarras a los niños, ahorita se amplió a que en ningún establecimiento se les venda. ¿Qué pasa? Si van acompañados de un adulto o de su tutor, pues, evidentemente, se les podrá vender a este padre de familia. Aunque no sea el tutor, si van con un adulto, sí pueden adquirir el producto. Se le venderá al adulto que lo acompañe, o sea, no al menor de edad. Aquí, pues, a mí me gustaría hacer también un llamado, que esto es mucho de conciencia social. Aquí lo que estamos buscando es cambiar nuestros hábitos alimenticios desde casa, que seamos nosotros los adultos los que demos el ejemplo de mejores prácticas de alimentación, pues, también de hacer ejercicio, de cuidado al medio ambiente. O sea, yo creo que hoy tenemos que reflexionar y tenemos que cambiar esta mentalidad. Dos, al aprobarla, nosotros le dimos la contribución a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Estado de Tabasco para que sean ellas las encargadas de hacer un listado de qué alimentos son los que son considerados comida chatarra. Y a su vez, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, pues, también tendrá que aplicar mecanismos, pues, para asesoría, para consulta, para ayudar a sensibilizar con este tema a las micro y pequeñas y medianas empresas tabasqueñas para fomentar también el consumo local. Tres, en las escuelas, la Secretaría de Educación, pues, tiene que seguir fomentando estas políticas públicas. Tres, cuatro, que aquí es la parte quizá económica en la que haya confusión y en la cual, pues, yo también aquí te quiero presentar y que la pongo a la disposición de ustedes para que la consulten, la iniciativa que nos envía el señor gobernador, en la cual nosotros podemos buscar, leerla, consultarla y ver que en ningún momento, en ningún párrafo, en ningún artículo, se habla de un impuesto. Aquí la tenemos, incluso está firmada por el señor gobernador. Y también pasa algo. Nosotros, nosotros, desde la práctica legislativa, este documento, que es el dictamen, es el que baja al pleno, el que envía el presidente de la mesa, de los únicos integrantes de la mesa, discutimos, analizamos, y en este caso fue un impuesto. Y tampoco, en ningún momento habla de ningún impuesto. Bien, entonces, hemos tenido por ahí algunas fallas en la conexión, diputada. Bien, entonces, para entenderlo bien, ni en la propuesta, en la iniciativa que envía el gobernador, ni en el dictamen que baja al pleno, se consideraron nuevos impuestos. Así es, Emanuel. No se consideraron nuevos impuestos. Aparece dentro de la modificación a la ley de Hacienda, un pago de un derecho que ya se hacía a espectaculares, que fomenten, que difundan ese tipo de alimentación, y que, bueno, tiene un aumento. Pero en ningún caso es un impuesto, en ningún, el único de la iniciativa que llegó a este Congreso, el dictamen que fue aprobado en el pleno por los 35 diputados, manifiesta que existe algún impuesto. Bien, solamente a espectaculares que anuncian estos productos chatarra. Así es. Bien, ahora, decías tú que tendrán que ver otras instancias en cuanto al cumplimiento de esta ley y en cuanto al listado de los alimentos que se considerarán chatarra. ¿Cuándo se tendrá este listado, diputada? Bueno, no, nosotros estamos en la disposición de... ¿Sabes qué, diputada? Estamos teniendo problemas con el enlace. Si te parece, independientemente de seguir la transmisión vía videoconferencia, vamos a hacer la comunicación directa a tu celular para escucharte bien. No cortado porque inició muy bien la plática, pero hay alguna falla ya de la señal y lo que tratamos es de que la gente pueda escuchar correctamente. Me indican cuando ya esté la diputada. Te están marcando a tu celular, diputada, para que puedas contestar en cuanto estemos ya en la comunicación. Estamos platicando con la diputada Beatriz Millán, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso tabasqueño, sobre esta polémica ley. Digo polémica ley porque han habido manifestaciones en contra. Ahora sí, ya tenemos a Betty Millán. Te seguimos viendo, diputada, pero también te escuchamos ya vía telefónica. Preguntaba yo sobre el listado. ¿Cuándo se tendrá? ¿Cuándo sabremos qué productos serán considerados chatarra? Bueno, este listado corresponde, como te comentaba, nosotros le damos la atribución a la Secretaría de Salud y a Desarrollo Económico y Competitividad para que ellos la elaboren. Somos flexibles en los tiempos. No está estipulado un tiempo en específico porque entendemos que también ahorita la prioridad es el tema de salud que se está atendiendo respecto a la pandemia. Bien, hay gente que está comentando y precisamente por falta de información se dan ciertos comentarios. Hablaban de los productos envasados y pre-envasados, que los pre-envasados pudieran en un momento dado verse afectados y considerados como comida chatarra, sin embargo, los que se vendan al momento no. ¿Cuál será el criterio que se aplique, diputada? Pues como te comentaba en un principio, Emanuel, son los alimentos que tengan alto predominio en azúcar, sodio, grasas y procesados. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad para ir emigrando a opciones más saludables de alimentación. Hay una gran oportunidad para los empresarios que también vayan buscando estas buenas prácticas. Sobre todo, yo creo que se puede beneficiar muchísimo el comercio local. Tenemos que comercializar fruta, verdura, también que los procesos sean más naturales, que no lleven tanto conservador, porque evidentemente esto nos afecta directamente a nuestra salud. Vamos a ponerle nombre y apellido, El Pozol, que muchos preguntan, ¿va a ser considerado como comida chatarra o no? No, pues no nos pueden quitar el pozol a los tabasqueños. Es una fuente natural de energía. Y además, si está, es agrio hasta de antibióticos. Así que no, no nos vamos a meter con el pozol, ni con la orejita de rico, ni con el dulce de papaya, ni de coco. ¿Qué va a pasar con los ambulantes? Porque también eso se ha hablado y ha sido un tema que se ha puesto sobre la mesa. Los ambulantes que van a poder en un momento dado vender comida chatarra. También a ellos se les va a normar, a ellos se les va a regular en este tema, porque pareciera que va centrado solo a las tienditas, a los supermercados que venden este tipo de productos. Bueno, como sabemos, conforme a las situaciones, los van ameritando, se van creando los lineamientos. En este caso, yo creo que la ley no es específica para dos o tres. La ley es para todos. Entonces, en este caso, pues tiene que aplicar para todos, tanto el comercio formal como el informal. Y bueno, estaremos nosotros muy al teniente de estos puntos. Vamos a hablar de las sanciones. ¿Te parece que vayamos a la pausa y regresamos con eso? Estamos platicando con Beatriz Millán. Seguimos en esta plática con la diputada Beatriz Millán. ¿Qué va a pasar en las fiestas cuando se acostumbran fiestas infantiles repartir bolsitas con dulces? ¿Se podrán repartir? Bueno, yo creo que aquí, al final del día, la decisión, y nosotros lo especificamos muy bien en la ley, es decisión de los padres y tutores decidir qué consumen o qué no sus niños. Recordemos aquí que tenemos que velar por el bien superior de la niñez y tenemos que tener presente también estos altos índices de obesidad y de enfermedades que hay, incluso en los niños. Entonces, aquí el llamado realmente es a los padres de familia, a la ciudadanía, a que tenemos que ir cambiando estas políticas públicas, porque evidentemente impacta para empezar en nuestra salud. Esto es decisión de los papás. Si en las fiestas reparten dulces a los niños, en las piñatas, pues acostumbra ponerle dulces. Bueno, pero también, yo creo que es importante la frecuencia también en la que las consumimos. O sea, todo en esta vida es equilibrio y es importante, pues, que ahí de repente ser flexibles como padres de familia. Ocho de la mañana, treinta y dos minutos, hablemos de sanciones, diputada. ¿A qué serían acreedores quienes no respeten esta ley? No, en esta iniciativa no está manifestada algún tipo de defanción. Al contrario, yo creo que esto derivará de la parte de la lista que te he mencionado. Pues, bueno, quizá en algún reglamento que puede tener hasta un año de vigencia en la cual se elabore y que pueda entrar en específico estas dudas. Bien, pero a ver, ¿quién venda a un menor comida chatarra, qué va a pasar con esa persona, con ese negocio? Evidentemente, se tendría que hacer algunas multas, tendríamos que hacer los lineamientos. Aquí, este es el marco jurídico del cual se va a desprender todo este tipo de cosas. La definición de la comida chatarra, las consecuencias de venderla, los lineamientos. Esa es una ley transición. O sea, está iniciando y va a ir evolucionando conforme al tiempo. Algo más o menos pasó con el tema de las bolsas, de los plásticos, de los desechables. En un principio era un poco confuso para todos. Es más, creíamos que no íbamos a poder ir al súper porque necesitábamos el plástico. Y hoy en día, pues, ya hemos emigrado a llevar nuestro morralito, nuestras bolsas, los degradables. Yo creo que es para el bien del medio ambiente y para el bien de todos. ¿Se tienen plazos establecidos, tiempos en los que pudiera concretarse todas estas puntualizaciones que son importantes? Como te comenté, ahorita sabemos que la Secretaría de Salud está ocupada en otro tema. Pero sabemos que también esto es un tema importante que se le da dando continuidad. Y bueno, tenemos, como te comento, el tema de reglamento hasta un año para que se pueda dar. Decía yo que la diputada Pérez Munguía ha advertido que presentaría una controversia. De hecho, ya lo hizo. Pero bueno, ella da argumentos. Dice que esta reforma no solo traerá como consecuencia una disrupción catastrófica a la cadena de valor de la industria agroalimentaria, sino que además generará una severa afectación a la estabilidad económica de miles de micro, pequeñas y medianas empresas y productores artesanales que dependen de la comercialización de estos productos, especialmente las vinculadas con el sector cacautero de origen tabasqueño. ¿Es así o está equivocada la diputada? Pues bueno, yo respetuosamente le invito a que lea la iniciativa, que lea el dictamen. Por eso para mí era muy importante explicar realmente los puntos sustantivos de esta iniciativa. Y como verás, y vuelvo a repetir, es un tema de salud, un tema de salud enfocado en el bien de la niñez. ¿Cómo? Pues no queremos que sigan engordando a nuestros niños, no queremos que tengan a la mano comida chatarra. Y no tiene nada que ver con el enfoque económico que quizá le está dando la diputada Soraya. Entonces tú le invitas a leer, coincides con el jurídico de gobierno que señala que la diputada no leyó y opina y comenta y descalifica una ley que no conoce. Pues bueno, en dado caso que así sea, con mucho gusto estamos a la disposición de compartírselo. Y bueno, en este momento yo también por eso quise hacer énfasis en qué consiste, explicar a detalle en qué consiste esta iniciativa. Pues yo creo que sobre todo para que al público, a la ciudadanía, le quede claro en qué consiste esta ley. Esta posición catastrófica de la que habla la diputada no se da, no se está afectando al sector cacautero de origen tabasqueño. No, y al contrario, yo creo que nuestros productores cacauteros, nuestros agricultores, agricultores tienen ahorita una gran oportunidad en la cual tenemos que darle prioridad a los productos naturales, a los que se consume aquí, no a lo que nos traen de lejos y quizá ya esté congelado, sino a lo que tenemos aquí fresco. Es más, te vuelvo a repetir, tenemos que ir adoptando medidas de salud básicas como no consumir refresco y consumir mejor agüita de mango, agua de coco, agua de limón. Entonces tenemos que ir cambiando, pero eso en gran medida depende de nosotros. ¿Quiénes se oponen a esta ley, diputada, tienen otros intereses? ¿Es un tema político o es un tema de dinero al final de cuentas? Pues ellos están en su derecho de opinar respecto a una ley, a una iniciativa. Nosotros también tenemos que ser muy enérgicos en contra de estar esta información, en llevar realmente la información importante a la ciudadanía, que se entere en qué es lo que se está haciendo y que en ningún momento esta 63ª legislatura ha buscado perjudicar a ningún sector. Al contrario, hemos avanzado en temas muy importantes de salud, de seguridad, económico también. Estamos trabajando con la Agenda 2030, con el Plan Nacional del Gobierno para realmente hacer todo en favor de las y los agentes. La diputada del PRI formalizó su petición ante la CNDH para que interponga un recurso de acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte contra la reciente reforma a la Ley de Salud del Estado que prohíbe la venta de comida chatarra a menores de edad. Ya lo ha hecho. En el documento, la legisladora señala que esta ley viola diversos dispositivos constitucionales, particularmente el artículo quinto constitucional, por cuánto prohíbe restricciones a la libertad de comercio siempre que éste sea lícito. ¿Es así? ¿Se está violando la Constitución? Vamos a dejárselo a las instancias correspondientes. Ella tiene su derecho a como lo tiene cualquier ciudadano, como lo tienen los legisladores y bueno, para eso existen las instancias correspondientes que dictaminarán si está en lo correcto o no lo está. Y bueno, nosotros como siempre también con una postura de respeto asumiremos lo que nos dice. Ella estima que esta nueva ley aprobada por el Congreso local puede ser combatida por esta vía a como se hizo con la ley garrote que castiga con cárcel a quienes realicen manifestaciones en el Estado y la ley compadre que permitía asignar obras y servicios de manera directa y sin licitación. ¿Ustedes van a defender esta ley? Claro, como lo hemos hecho siempre y además, Emanuel, nosotros no vemos a la Suprema Corte como un enemigo, al contrario, lo vemos, esto enriquece nuestras propuestas. Muchas veces, algunas iniciativas, nada más es cambiar una palabra o es agregar otra y pues esto nos ayuda a nosotros a nuestra labor legislativa, ¿no? Escuchemos a los expertos y encontremos soluciones contra el sobrepeso sin perjudicar la economía. Es lo que resalta Soraya Pérez. Vamos a combatir el sobrepeso mejorando nuestros hábitos alimenticios. Vamos a combatirlo con actividad física. Y yo creo que al final las decisiones son de manera personal y como adultos, que tenemos más responsabilidad como padres de familia, tenemos que poner el ejemplo. ¿Expertos estuvieron en todo este proceso de la iniciativa? ¿Tuvieron que ver, dieron sus opiniones, enriquecieron esta iniciativa? ¿A qué hora es ley? Bueno, para nada más comentar que dentro de la Comisión de Salud se encuentran tres doctores que son legisladores y, bueno, lo conforman cinco integrantes, cinco diputados y, claro, que ellos tienen tiempo de analizarla, de estudiarla y, pues, también con su grupo de asesores opinar al respecto. Bien, entonces no es una ley que sea una ocurrencia, sino que está sustentada en opiniones de expertos, en asesores, en incluso otras leyes, por ejemplo, otras leyes, la de Oaxaca, similar, que tanta controversia ha generado. Bueno, yo te comentaba hace un momento, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda, la ONCE recomienda, UNICEF también, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. No es una iniciativa al vapor, yo creo que es una iniciativa que busca el bien común, que busca el derecho a la salud y proteger a los niños. Invitarías a la diputada Soraya Pérez a platicar, a compartirle esta ley, porque, bueno, entiendo que está desinformado, no la ha leído por las puntualizaciones que ha hecho y lo que tú ahora nos dices en esta entrevista. Claro, con muchísimo gusto, podemos platicar, podemos compartirla, no solo a la diputada Soraya, sino también a cualquier ciudadano o a alguien que tenga una duda, por eso te comento y si me lo permite, te compartiré esta información, la iniciativa y el dictamen también, por si tienen dudas al respecto. Patricia Sosa de la Cruz te pregunta, Betty, si los totopos tabasqueños en la calle serán comida chatarra o en el restaurante comida nutritiva. Bueno, hay que checar la tabla nutrimental, hay que ver si podemos cambiar de un aceite quizá con alto contenido en grasa a un aceite quizá más natural, de coco, aceite de oliva, no sé, por eso les comentaba, no tenemos que apresurarnos y de verdad, pequeños cambios hacen la gran diferencia, tomar más agua, no se preocupen ahorita por el tema de los alimentos regionales, porque yo creo que más que perjudicar, pues ellos nos ayudan, además por lo fresco que son, yo creo que hay que consumirlos más seguido. Eduardo Maymay dice que en lugar de hacer ley chatarra, deberían hacer ley para prohibir la venta de cerveza, para que se acabe la delincuencia en el Estado, todo porque el alcohol es lo que aumenta la delincuencia, no la chatarra, según Eduardo May. Por otro lado, tengo esto de Manuel Sosa Hernández, dice sobre los alimentos chatarra que todo se soluciona, si se prohíbe que vendan esos productos en las escuelas, ahí los niños son autónomos, lo demás es responsabilidad de los papás, ya se había prohibido y no se aplicó al 100%, ahí falló la instrumentación y el seguimiento, diputada. Exactamente, como te comentaba, en las escuelas, en los hospitales estaba prohibido, ahorita se extendió a todos los establecimientos, y bueno, evidentemente se le tiene que dar un seguimiento para que se vaya cumpliendo, y bueno, yo creo que me encantaría que platicáramos quizá en un año de esta iniciativa y ver cómo ha ido evolucionando esta aplicación. María Torres dice sobre los productos chatarra que eso va a inconsciencia de cada papá, ¿por qué no prohíben la venta de cerveza que destruye tanto a los hogares? Que allá viven el fraccionamiento Laguna y las combis van a cupo lleno y los checadores no hacen nada para que suban menos gente, además retornan en lugares prohibidos, bueno, es que son tantos temas. Bartolo López Arrazaga pregunta, Beatriz Millán, si van a prohibir o quitar los dulces de las cajas de cobro en los supermercados. Sí, en el supermercado no se lo pueden vender a los niños. Estos van a seguir exhibidos normal, la diferencia es que los niños no van a poder comprarlos, tiene que ser un adulto. Así es. Bueno, para ejemplificarla más sencillo, o sea, ya el padre de familia que quizá ya va a su hijo a Galatinita y comprar refresco, ya no lo va a poder hacer. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Va a tener que ser el adulto, va a tener que ser el padre, y si el padre quiere darle de ese refresco al hijo, lo va a poder hacer, pero queda en decisión del padre. Así es. 8 de la mañana, 45 minutos. Dos últimas cosas, diputada. Ayer hablabas sobre que has rechazado que el secretario de Asuntos Parlamentarios, Gabriel Isaac Ruiz, lo estés promoviendo para que sea nuevo consejero del IEPC. Es esta versión que ha circulado en últimos días, que lo estás empujando, ayudando para que llegue a ser consejero. Bueno, para comenzar, este es un proceso que está completamente fuera de las atribuciones del Congreso. Es un derecho ciudadano que cualquier persona pueda inscribirse a este proceso. No es un proceso sencillo. El INE es el encargado de marcar el proceso que debe de llevar. Hasta donde tengo entendido, son varias actividades. Es un examen, es un ensayo, es una entrevista. Y que, bueno, de una selección de quizás de muchos ciudadanos, solamente creo que hay una preselección de hasta 12 o 20, más o menos. Hombres y mujeres tienen que estar también contemplados. Y, bueno, la decisión recae en el INE. Esto es completamente autónomo. Recordemos, existe división de poderes. Y, bueno, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Gabriel Isaac está participando en el proceso. ¿Quiere ser consejero? Hasta donde sabemos, sí. Él tiene interés. ¿Y habrá alguna recomendación de tu parte? Nosotros no nos metemos en estos asuntos. Ocho de la mañana, cuarenta y seis minutos. Por otro lado, Benito López Hernández, del poblado Tapotzingo, Nacajuca, te pregunta si ya inició el proceso contra Arturo Núñez. Bueno, recordemos que el Congreso es el encargado de calificar las cuentas públicas de todos los tres poderes y de todos los entes públicos. Nosotros, como Congreso, solamente calificamos las cuentas públicas. Y es el órgano superior de fiscalización, basada en la ley de fiscalización, que evidentemente tiene que llevar ese proceso. Nosotros estamos muy al pendiente de lo que se está dando dentro de este órgano. Y, bueno, evidentemente tiene que seguir un proceso de demandas, de denuncias que se van llevando a cabo. Finalmente, diputada, también has dado a conocer que iniciaron los trabajos afuera del recinto legislativo de mantenimiento preventivo. ¿Tiene problemas la infraestructura del Congreso local? Sí, es un recinto que ya tiene algunos años, que ha tenido poco mantenimiento. Desde que iniciamos la legislatura, fue una de las preocupaciones que manifesté en la Junta de Coordinación Política. Y que por unanimidad todos estuvieron de acuerdo en que se hicieran las mejoras necesarias. Es aquí la Casa del Pueblo, es aquí el lugar donde todos los tabasqueños pueden llegar, venir, vienen muchos niños también, cuando no es tiempo de pandemia, muchos jóvenes a visitarnos. Entonces, es importante por un tema, pues, primero, de seguridad, ¿no? De que cuente con todo el mecanismo de seguridad. Y, bueno, como una casa, se tiene que dar mantenimiento constantemente. Ocho de la mañana, 48 minutos. Diputada, agradezco estos minutos. Importante era la puntualización que se ha hecho en torno a esta ley que se ha aprobado en el Congreso tabasqueño y que ha generado distintos comentarios, que ha generado polémica. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti y saludos a todo el auditorio. Buenos días, son las 8 de la mañana, 48 minutos. La diputada Beatriz Millán.